Trabajan en los rascacielos de la ciudad, pero para la mayoría la travesía comenzó en este pueblo en Zacatecas, México. Los que han venido de allá es que o tienen un amigo acá que hace ese trabajo o tienen un familiar. Este edificio es uno de los más trabajosos que existe por la pestaña que tiene arriba. Sus movimientos se pueden comparar a los de trapecistas. Asientos de pies de altura, sin duda otro temor es perder la cubeta, el cepillo o el enjugador. Todo tienes que traerlo amarrado para que nada se te caiga porque a la hora que se caiga una cosa de esas puede matar a una persona. Si ha visto su vida afectada por su historial criminal, un programa del condado de CUC podría brindarle una segunda oportunidad. En breve les digo de qué se trata. Así es compañeros, nos encontramos en el set donde mañana los expertos estarán respondiendo sus preguntas aquí mismo. Ahora, ¿qué temas vamos a estar abordando? Problemas con garantías, incumplimiento de contrato y también demoras con envíos. Ya lo sabe, mañana a partir del mediodía lo único que tiene que hacer es ir a telemundochicago.com y ahí podrá enviar su pregunta. Una iniciativa busca apoyar a mexicanas inmigrantes a emprender sus negocios aquí en Chicago y en el norte de Indiana. Les contamos de qué se trata más adelante. Recuerde que el Chicago Auto Show abre sus puertas el día 9 de febrero y culmina el día 18. Pero si quiere que la experiencia sea más especial, entonces acuda el viernes 15 porque ese día se va a llevar a cabo el Día de los Hispanos. Desde Macormick Place, yo soy Marielena Pontichelo, regresamos ahora hasta los estudios. Estamos atizándole a la olla del mole aquí en el Festival Mole de Mayo que está para chuparse los dedos en el barrio de Pilsen. Esto es toda una tradición, así que quédense con nosotros que en el noticiero de las 5 ya les tengo todos los detalles de este sabrosísimo festival. No se lo pierdan. La bandera puertorriqueña adorna cada entrada del Paseo Boricua en Humboldt Park. Los coloridos murales a lo largo de la calle Division resaltan la cultura y tradición de la Isla del Encanto. Pero lo que realmente distingue a este vecindario es el corazón de su gente, quienes nos dicen por qué se sienten orgullosos de sus raíces. La cultura puertorriqueña para mí es todo, porque esa soy yo. Me siento bien orgulloso de ser puertorriqueño. Durante las tardes es típico ver a las personas jugando dominó en el Parque Humboldt. Y algo que nunca puede faltar en el Paseo Boricua es la comida típica puertorriqueña. Saludos cordiales, es miércoles de ceniza, un rito religioso muy arraigado al pueblo cristiano. Pero al referirse a esta costumbre, varios tienen opiniones divididas. Recuerda que eres polvo y el polvo hace polvo. En la Iglesia Inmaculada Concepción, cinco distintas misas, tanto en inglés como en español, serán oficiadas en este miércoles de ceniza. El cristianismo es una religión que nos habla del cuerpo entero, mente, espíritu, alma y cuerpo. En el Vaticano, hoy durante su homilía en la misa de hoy miércoles de ceniza, el Papa dijo lo siguiente, el tiempo de cuaresma es el propicio para recibir la esperanzadora noticia de Pascua. Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo, Chicago. Las reglas aún no se definen, pero desde ya la alcaldesa Lightfoot quiere imponer ciertas restricciones en la compra y venta de la marihuana recreativa. La ciudad de Chicago analiza cómo y dónde se venderá la marihuana cuando la nueva ley entre en vigor en enero del 2020. Este miércoles la alcaldesa Lori Lightfoot presentó su plan que propone prohibir la venta de la cannabis recreativa y productos derivados de la misma en el Distrito Central de Negocios y específicamente en la zona entre la Salt y Lake. Lo quiero hacer de una manera que levante la vida económica de nuestros vecindarios y nuestros residentes. Los concejales podrían votar en torno a esta propuesta en el mes de octubre. Reportando desde el centro de la ciudad, yo soy Benjamín Zamora, Noticiero Telemundo, Chicago. Para uno como católico, pues una iglesia es sagrada. La iglesia no es el edificio, la iglesia es nosotros, cuerpo místico de Cristo. Esta es la realidad que enfrentan miles de católicos desde que el arquidiócesis de Chicago inició hace seis años el programa llamado Renueva mi Iglesia. El proyecto que une parroquias y ha cerrado decenas de iglesias en comunidades de Chicago, la asistencia a misa ha disminuido en un 27% durante los últimos 20 años. Uno de cada cinco niños que son bautizados como católicos no reciben el sacramento de la primera comunión. Y el 36% de la generación de los millennials dicen que no tienen una afiliación religiosa. Actualmente, la arquidiócesis de Chicago cuenta con 247 parroquias. Desde que comenzó el programa Renueva mi Iglesia, han cerrado un total de 47 que eventualmente serán vendidas. A excepción de esta, la iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada al sur de la ciudad, que es la única que conservan con la esperanza de un futuro volver a reabrir. El ex concejal Dani Solís apareció en corte por primera vez desde enfrentar cargos por soborno. En breve les contaremos qué fue lo que se discutió durante su audiencia. Escena como de película. La policía asegura que un intento de robo terminó a balazos dentro de un conocido hotel en el centro de Chicago. Se acerca la fecha límite para aplicar para un programa de asistencia que otorgará 500 dólares a diversas familias de Chicago. Le tengo los detalles sobre quiénes califican y cómo aplicar. Se avecinan cambios para hospitales de todo el país. Soy Benjamín Zamora y le explicaré por qué podrían beneficiarlo. Acompañamos a Maynor al gimnasio que se ha vuelto su morada, ahora que se ha enfocado en transformar su vida activa y saludablemente. Mucha gente tiene como medio o fobia venir al gimnasio. La cosa es, la gente que viene al gimnasio viene por una razón, porque también si queremos hablar uno mismo. Golpe a golpe, con toda su fuerza física y mucha voluntad, hace diferentes rutinas de ejercicio de 3 a 5 días por semana, por una o dos horas. Así, a pocos días de cumplir 26 años, Maynor ya ha bajado cuatro tallas, pues se deshace de 10 a 15 libras por mes y va por 300 más. Y cuando llegue a su peso meta de 250 a 200 libras. El joven de 700 libras que no podía caminar ni una cuadra ya no existe. Hoy Maynor avanza a paso alento, pero está enfocado en descubrir su esencia y vivir su vida al máximo. Esa es su meta final. Cada paso que dan juntos lo consideran como un triunfo. Así dicen sentirse los corredores de Chicago Road Runners, quienes se preparan para el Bank of America Chicago Marathon. Es más fácil cuando entrenas con alguien, es más fácil el entrenamiento. Se pasa más rápido y se siente menos pesado, que si estás tú solo corriendo en el invierno de Chicago, en el calor, se te hace todo más eterno. El equipo nació hace cerca de seis años y desde entonces entrenan varias veces por semana. Sus integrantes han participado en diferentes maratones del mundo y ahora muchos se preparan para correr el Maratón de Chicago. Al ritmo de la bomba y plena. Y desde la diáspora, esta familia sigue las costumbres y tradiciones de su patria, Puerto Rico. Hay que enseñar a los hijos, no van a aprender de la nada. Si ustedes no cogen la rienda, se acaba nuestra cultura. El padre de Mirna llegó a Chicago en la década de los 50, antes de que Puerto Rico fuera parte de Estados Unidos. Mi mamá y mi papá siempre fueron bien, bien fuertes con mi hermana y yo. Gladys, nosotros teníamos que hablar español. Desde los cinco años, Ibelis baila este ritmo de percusión de herencia africana, gracias a que su abuela y su tía le enseñaron. Súper bendecida de venir de una familia cultural. Todavía ahorro a mi papá. Ha sido una vida muy buena. ¡Gracias!